Esta es la meditación de la conciencia de la respiración. Algo muy importante es que en esta meditación seguimos el ritmo natural de la respiración. No tenemos que hacerla ni más profunda ni más larga. Esta meditación tendrá una duración de unos 12 minutos aproximadamente. Podéis tener los ojos abiertos o cerrados y también podéis ajustar la postura durante la práctica. Empezamos ajustando la postura de vuestra elección, asegurándote de que la columna esté erguida, respetando sus curvaturas naturales, suavizando los hombros y suavizamos el rostro. Y vamos a realizar la meditación de la conciencia de la respiración, descanso y vitalidad. Y empezamos notando el contacto del cuerpo con la superficie que te apoya. Gradualmente tomando conciencia de todo el cuerpo, de tu peso, del volumen. Y ahora te invito a descansar tu atención en las sensaciones de la respiración natural. No tienes que interferir en su ritmo ni forzarla, dejando que la respiración siga su propio ritmo. A la vez que acompañamos con una tensión suave las sensaciones y los movimientos de la respiración en el cuerpo. Y quizás con la exhalación puedes suavizar un poco más tu peso, dejándote ser sostenida por la fuerza de la gravedad. Estés donde estés en la postura que estés, sentada, de pie, tumbada, algo te sostiene. La fuerza de la gravedad siempre está presente. Puedes dejarte ser sostenida por la fuerza de la gravedad. Y siguiendo la respiración natural, nota si es posible permitir que cada exhalación sea una oportunidad para descansar tu peso entregándote a la fuerza de la gravedad. Cada exhalación como una oportunidad de descanso. Una oportunidad para suavizar el esfuerzo innecesario, el esfuerzo extra. Y ahora te invito a tomar conciencia de la inhalación, dejando también que la inhalación suceda de manera espontánea, natural. Con cada inhalación hay una suave expansión. Con cada inhalación hay una oportunidad de llenarnos de energía, de vitalidad. De manera que podemos descansar en la exhalación y llenarnos de vitalidad en la inhalación. Permitiendo que cada inhalación sea un momento de expansión, de vitalidad. Y ahora te invito a notar las sensaciones de todo el ciclo respiratorio, tanto la inhalación como la exhalación. De manera que cada ciclo respiratorio contiene la oportunidad para descansar y la oportunidad para llenarse de energía y vitalidad. Recuerda que no tienes que cambiar el ritmo de tu respiración. Y si te cuesta notar estas sensaciones, no te preocupes ni te critiques. Este es un entrenamiento, un proceso gradual. Cada respiración es una nueva oportunidad. Y si te distraes, lo que es muy natural, simplemente vuelve la atención a la respiración y a la posibilidad de descansar en la exhalación. Y de llenarte de energía y vitalidad en la inhalación. Gradualmente te invito a tomar conciencia de todo el cuerpo. Dejando que todo el cuerpo sea sostenido por la fuerza de la gravedad. Y dejando que todo el cuerpo sea bañado por la energía y vitalidad. Confiando que la respiración se hace sola. No tienes que controlar la respiración. Puedes dejar que la respiración se haga sin esfuerzo. Puedes dejar que la respiración se haga sin esfuerzo. Cada respiración se haga sin esfuerzo. Cada respiración como una oportunidad de descanso y de vitalidad. Y poco a poco soltando todo el esfuerzo. Notando los efectos de esta práctica. Y recuerda que la respiración, la gravedad, la vitalidad están disponibles para ti en cualquier momento. Con el sonido de la campana puedes moverte con suavidad y finalizar la práctica. También podemos hacer pausas. Por ejemplo, pausas de tres respiraciones amables. Primero, hacemos un gesto compasivo o un gesto amable. Que puede ser, por ejemplo, llevar las dos manos aquí. O entonces, tocarse el rostro con cariño. Para algunas personas será igual descansar las manos sobre el vientre. Y nos tomamos tres respiraciones acompañados de este gesto que para ti representa una actitud de cariño. Y así simplemente inhalamos y exhalamos tres veces. Y esta es la pausa de las tres respiraciones amables. Gracias. 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 Gracias.